Este modelo conocido como MESEC es una herramienta para determinar la calidad de la educación en nuestro país. Y en el Liceo UNESCO lo ven con muy buenos ojos, es una herramienta para buscar mejoramiento en ciertos aspectos. Esta es la implementación del MESEC en el Liceo UNESCO. El MESEC se empieza a implementar en Costa Rica, bueno en Pérez Celedón específicamente, hace muchísimos años de forma voluntaria el Liceo UNESCO y la Escuela Cocorí. Posteriormente en el año 2010 y 2011, por solicitud de Don Homer Fonseca Zúñiga, director regional, todas las instituciones de la región empiezan con la implementación de este modelo. El modelo evalúa la calidad de la educación costarricense, el Liceo UNESCO y en general todas las instituciones de Pérez Celedón. Y es que el modelo de la evaluación de la calidad de la educación costarricense trabaja sobre áreas puntuales durante un periodo de cinco años. Han pasado por dos procesos de autoevaluación, una vez que se culmina el proceso de autoevaluación, se genera un plan de mejoramiento quinquenal, del cual se trabajan cinco planes anuales operativos. Trabajamos en el área curricular, en el área administrativa, cada una de ellas con criterios, como la fuente filosófica, la capacitación del personal, el liderazgo, la relación instancia educativa-comunidad, entre otros. Para la directora de este centro educativo en San Isidro del General, todo esto sirve y vendrá a beneficiar a los estudiantes, pues se mejora la calidad de lo que se brinda. Sí, por supuesto, la evaluación, la primera que hicimos en el 2011, se hizo con siete criterios que nos fueron dados a nivel nacional. La segunda autoevaluación que se hizo, se consultó a todos los usuarios, que serían todo el personal docente, a la comunidad en general y a los estudiantes, y fueron ellos los que determinaron cuáles eran las áreas en que la institución debía ser evaluada. El periodo de evaluación es amplio. ¿Y dónde se analizan una serie de puntos? Cinco años. La evaluación se hace durante cinco años. El modelo consta de cuatro etapas. La primera es una etapa de creación de ambiente propicio. En esta se analiza toda la bibliografía y la fundamentación legal. Luego se pasa a la autoevaluación, se termina con un informe de autoevaluación, se crea el plan de mejoramiento quinquenal y la última etapa es la de auditoría. En este momento, solamente a nivel nacional, como un plan piloto, se está autoevaluando, se está auditorando el Liceo Las Mercedes nada más. Y el plan se trabaja cinco años. Mediante el Facebook oficial del Liceo Unesco, pudieron conocer los aspectos que se evalúan en este modelo de la evaluación de la calidad de la educación costarricense.